Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena No estoy tratando de seducir. 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 No estoy tratando.